El dragón rojo. ¿De qué trata el libro del dragón rojo? Bueno el dragón rojo es un grimorío muy popular entre ocultistas, conocido también como el gran grimorío. Básicamente es un libro con fórmulas de alta magia utilizado por lo regular por nigromantes. Incluso el maestro Lifas Levi lo consideraba una verdadera obra maestra del ocultismo. En él se detalla a ciencia cierta, la elaboración de cierta vara mediante la cual se vale el nigromante o hechicero, para tener control supuesto sobre legiones de demonios o espíritus de las infradimensiones. También se detalla cómo obtener bienes materiales, curar enfermedades, comunicarse con los muertos o cualquier cosa que se desee, por medio de pactos con entidades oscuras. Gracias por su atención y hasta pronto.